Bueno, llegó la Navidad para el mercado municipal comercial de Las Rosas, almacenes de Las Rosas, aquí está Yuval, aquí de todo tenemos para la canaza familiar arroz, habichuelas, aceite, maní, de todo embutido, productos lácteos, de todo, ahí está Yuval, está un equipo, llegó la Navidad, las carreras entrando por la libertad a lo que es almacenes de Las Rosas, aquí está Yuval, aquí está un equipo, de todo para la Navidad Si usted quiere plástico embutido, productos lácteos, todo tipo de arroz, mire arroz de todo tipo, de todo tipo ahí, ahí se consigue de 25, de 30, de 40, como usted quiera, el cliente es el número uno, el cliente es quien pone precio, tenemos maní, tenemos aceite, de todo, canela, maíz, de todo en almacenes de Las Rosas, que le desea un feliz Navidad, un próximo año nuevo, y si quiere precio barato, 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 la 3B, bueno, bonito y barato, mire ahí cuánto aceite, vinagre, embutido, maní, arroz, habichuelas, de todo, y la dama de casa aquí siempre viene, porque aquí le ponemos un caramelo, y la gente es contento, 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 porque aquí tenemos los mejores precios, almacenes de Las Rosas, aquí está Navidad, les deseo un feliz año nuevo, 2023, un feliz Navidad, pero bueno que nos dé, no permiso, que es un mensaje, por lo que sea, una palabra, danos ahí, que nos dice, cómo está, muy muy buen día, provincia, gracias, gracias a ustedes por siempre mantener a la población informada, y agradecerles de que trabaje la publicidad a la vez, Sí, sí, bueno, los precios, ¿cómo están? Los precios ahora mismo están estables, gracias a Dios, uno no, como uno quiere, y quisiera vender, pero es tan asequible ahora mismo, Vemos que está surtido, mucho de todo, ahora mismo hay un surtido de todo, gracias a papá Dios, y a ustedes que nos apoyan, en la población que es. La carrera, la carrera, la libertad, los teléfonos. 829-330-1024, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Y cómo está el asunto que tú manejas? Ah, la fundación, gracias por la pregunta, tú sabes, haciendo la obra y llevando el mensaje para que la fundación. Por eso estaremos por Yuma contigo, haciendo el recorrido. A la orden, tú sabes que ese proyecto no es de Yuba, no es de Juan, no de Pedro, ese proyecto es de toda la provincia de Estagrachea, y de todas aquellas personas que se identifican por esa noble causa, que es los puestos que llegan. Bendiciones, la gente, mucha gente, ay Dios mío, la gente viene acá porque aquí hay mucho precio, mucho arroz, arroz de todo tipo de precio, en almacenes, Eusebio de las Rosas, aquí está Yuba, aquí está un equipo, Amos Luña en cámara, en el fin de año, por el momento, es todo lo que tengo.